¿Todo en orden? Todo en orden. Nosotros lo conocemos de chiquito. Sí, sí. A todos los amigos de la familia, por suerte. A Paulo siempre lo molestamos para ir a dar charlas a la Facultad de Periodismo. ¿Y el Colo sigue con el rugby o no? Está ahí, está vinculado. Está ahí. Al otro delincuente lo tuve yo en la Facultad también. Pasó por la Facultad el Colo, la Facultad de Periodismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mira. Se arrepintió a tiempo. La familia viguiana... Dijo, con esto no hago guita, dijo. Es verdad. Está bien. Son más vivos mis hermanos, dijo. Bueno, la experiencia esta... Primero, la experiencia personal de ir a países bastante raros o muy distintos. ¿Te gustó? ¿La sufrís o no? Estuviste en el Mundial Sub-20, aclaramos, ¿no? Sí, en Corea. En Corea. No, la experiencia es... Fantástica. Fantástica, desde todo punto de vista. De lo que tiene que ver con la parte profesional, sin duda, porque es un Mundial, es un Mundial Sub-20, y es tomado casi a la... Es la previa del Mundial de Mayores, y está a la altura en cuanto a organización, en cuanto a todo. Y desde la parte personal, en cuanto a conocer un país tan lejano y con una cultura totalmente extraña para nosotros, se disfruta. Un colega tuyo me dijo, en vez de ir a entrenar, tiene que ir a jugar a la play, para lo que lo designa. Bueno, porque Jorge nos comentó cuál era la función, porque la función de Mauro no fue la habitual, la que tiene un árbitro en la cancha todos los días. Sí, fue árbitro de video. Así es. Árbitro de bar. Árbitro asistente de video. Asistente de video. Bueno, yo ya les dije la semana, hace 15 días, que yo no estoy para nada de acuerdo con el uso del bar, así que yo voy a seguir manteniéndome en esa postura. Yo creo que desnaturaliza el fútbol, se pierde mucho tiempo. Pero todos los deportes se ayudan a la tecnología. Desiguala, sí, pero ningún deporte es igual al fútbol, ni sociológicamente, ni psicológicamente. No tiene nada que ver ningún deporte. O sea, en el tenis, sí. Entró afuera, pegó, no pegó, nada más. Nadie dice si se pegó con la raqueta, al revés. ¿Colo o no? Mauro, ¿qué opinás vos? Yo creo que es una herramienta para sacarle muchísimo provecho. Creo que la idea primordial es menor interferencia, máximo beneficio. Así reza en el protocolo uno de los lemas de esta herramienta. Una síntesis vendría a ser justo. Sí, sí, pero también tiene que ver con encontrar un claro error, porque si empezás a meterte en situaciones de análisis o de interpretación, lo terminás desvirtuando. Se ha aplicado muy mal hasta ahora. Yo dije también hace 15 días atrás que esto se viene, que es algo que, esto que digo yo, es una lucha perdida. Esto, indefectiblemente, se va a venir. Hay intereses importantes para que esto ocurra. Ahora, ha sido muy aplicado. Por ahí el VAR no se equivoca, se equivocan los humanos. Se sigue equivocando los humanos. Entonces, ¿para qué complicamos más? Metemos tres tipos más a los tres que están en la cancha. Yo hoy no lo veo. O sea, digamos, de hecho, en la Champions League no se va a implicar el VAR, en la Champions League. Y estamos hablando de torneo top. O sea, ¿por qué? Porque se ha aplicado muy mal hasta ahora. Puede ser que tenga resultados, que está en etapa de prueba, pero para mí, digamos, desiguala el fútbol. Desiguala. O sea, vos fuiste un Mundial por eso. Fuiste un Mundial que, digamos, hubo... Precisamente le anularon un gol a Corea. Le anularon un gol a Corea que ninguna imagen le mostró que la pelota se había ido, ¿te acordás? Sí, pero el... Entonces... El gol ese fue anulado por offside, pero no por balón afuera. Es una situación muy ajustada. ¿Se revisó por pelota afuera? No, no, se revisan las dos situaciones. Está bien. Una vez convalidado, convalidado no, conseguido el gol, si esa jugada termina en penal o gol, la tarea del VAR es revisar de oficio. Está bien. La situación ajustada de offside, offside, la situación ajustada de pelota, balón, en juego, fuera de juego, se revisan ambas. Yo ese partido lo vi. Se revi... Disculpa, mejor que... No, no, no. Y el árbitro no reanuda con el brazo arriba. Reanuda con tiro libre indirecto. Sí. Reanuda con tiro libre indirecto. Entonces, la situación, que muchas veces a nosotros no nos termina quedando bien en claro, situaciones de offside, que vos decís, 15 centímetros no es un grave error. Es cierto, no es un grave error. La indicación es, señores, dejen jugar. En la duda, dejen jugar. Después revisamos. Y cuando es objetivo, como es... El gol de Chile, por ejemplo. El gol que hizo Chile, que era el lugar de Chile. Está totalmente adelantado. Y yo no hablé con Juan Pablo Velacti, que es el asistente de ese lado. Sí. Pero conociéndolo, y conociendo el nivel de acierto que él tiene, no me cabe ninguna duda que él sin VAR hubiese levantado. Claro. La imagen no demostró que había sido fuera de juego. Sí, fuera de juego. Después la vemos, si querés. Es fuera de juego en el inicio de la jugada. Es absolutamente fuera de juego. Mauro, a mí, lo que... Yo estoy a favor de la tecnología, del uso de la tecnología. ¿Sabés qué me hizo ruido en las dos competencias que vi? El tiempo que se demoraba. El otro día con Osvaldo y con Jorge, medimos una jugada que duró 4 minutos 20 y pico. Y me da la sensación que el partido se enfría, y los jugadores se enfrían. Y se vaya aceitando el sistema. Hay una cuestión que tiene que ver con ese tiempo se va a reducir. El fútbol es caliente, el fútbol es... Vamos, muchachos, jueguemos. En la medida que se vaya utilizando. Hoy el pedido está puesto en... No puede tardar media hora, pero no te apures. Agotá todas las instancias, todos los ángulos, porque hay situaciones muy complejas que hay que evaluar de distintos ángulos. Y es preferible que demores un minuto más y aciertes, y en un minuto menos, y tomes una decisión apresurada. Cometer un error con la aplicación del sistema sería un doble error. Y lo otro, a lo que hay que acostumbrarse, si es que esto se sigue utilizando, como parece que va a ser, en Argentina está la idea de utilizarlo, Conmebol piensa lo mismo, en sus copas. Es bueno modificar el chip. Nosotros nos vamos a tener que acostumbrar también. Los árbitros europeos no piensan eso, Mauro. Los árbitros europeos están preocupados por el nivel que le saca autoridad al árbitro. Y además... Eso a mí no me consta igual. Yo estuve en un torneo, en un mundial... Yo por lo que uno lee, Mauro, viste, lo que lee... La cita que vos leíste, la leí yo también, es incomprobable. Viene un periódico, pudo haber escrito eso sin que nadie lo dijera. Sí, sí, sin haberlo chequeado. O sea, no está el nombre del árbitro. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo puedo decir... Digamos que hay como que hay una especie de movimiento de árbitros europeos por el tema del mundial, porque no están de acuerdo porque le saca autoridad. Y además, y yo coincido con eso, que le saca autoridad. Yo no creo que le saca autoridad. Yo no estoy de acuerdo. El árbitro, los árbitros, hasta llegar al área... Va a ser muy fácil dirigir entonces. Yo, la verdad que tenés razón vos, va a ser fácil. Porque lo que sea en el área, lo dejo, lo dejo que me miran lo de arriba. No, no, pero el que pide ante la duda es el árbitro. O sea, el pedido es que el árbitro tome la decisión. Sí. Técnica y disciplinaria. Sí, sí. Sí. O sea, es todo lo contrario a lo que... Pero en la Copa América, por ejemplo, en la final, el codazo del chileno al alemán. En la Copa de Confederaciones. Ahí revisó y era un codazo para expulsión. Eso es una... No me corresponde a mí analizar la actuación del árbitro. Está bien, no, no, está bien, te entiendo. Pero la revisión esa que la hace el árbitro en campo, viendo él el accionar, la acción en sí, es quien decide directamente qué sanción... Yo, por ejemplo, creo que el otro día en el partido de estudiantes por la Copa, al jugador de Nacional que lo expulsan, yo creo que si se aplica al sistema no lo expulsan. Va, después hay que ver qué decide y qué determina el árbitro. A eso voy yo. Vos estás arriba. Vos estás arriba. Ves una situación que el árbitro no ve. Sí. Que el árbitro no ve. Vos ahí le indicás al árbitro el cuatro, cuando te diste vuelta, le pegó una trompada al dos. Correcto. Así es. Exacto. Y el árbitro ahí agarra y pide el VAR o ya está, ya vos le avisaste. Vamos más o menos a darle forma. Bueno, el asistente de video lo que hace es revisar, chequear todas situaciones que puedan ser penal no penal, gol no gol, expulsión de roja directa, no segundas amarillas y una que es administrativa que es error de identidad. Yo molesto al seis y era el dos, tengo que corregir. Pero no quiere decir que esas jugadas tengan que ser siempre vistas por el árbitro. Puede que no. Puede no ver un penal. Pero yo estoy obligado, primero la idea es que sea un claro error, y yo no puedo abrir el diálogo para sugerir una amonestación. Es roja, gol, penal. Tu aporte es categórico. El aporte es categórico. Abro y, mirá, penal del dos al nueve. Porque además al árbitro no le permiten acercarse a verlo. No, sí, sí. El árbitro después tiene la decisión final y él puede o confiar en lo que le dicen o ir a chequear. Claro, es lo que digo, la final, que fue revisor y dio mantenimiento. Se irá a chequear por motus propios, digamos. Sí, claro. Cuando él chequea por motus propios puede tomar la decisión que cree conveniente. Así no coincida con la tuya. Así no coincida con la tuya. Así sea amonestación. O sea, sigue siendo el árbitro el que tiene la decisión final. Porque es la máxima autoridad. Y después, otra forma de generar la revisión es cuando el árbitro, no lo llama el VAR, no le abre la comunicación, pero él sospecha que o se pudo haber perdido de algo o hay una jugada que, haciendo el gesto del televisor, puede ir a ver y genera él la revisión o puede preguntarle al VAR qué pasó en esta jugada y ahí sí está obligado a tomar la decisión correcta, si no sea roja, penal o... El caso de Wilber Roldán en Camerún, Chile-Camerún fue, no, Chile-Alemania, a Camerún de Alemania, que él tiene la jugada, es una plancha de expulsión, él pone amarilla, viene, revisa y se equivoca la identidad y viene otra vez y todo eso duró cuatro minutos, es la que me diman, duró como cuatro minutos, digamos. Bueno, pero terminó haciendo algo justo. Yo coincido que para mí cuatro minutos veinte es una enormidad en el juego. Pero por ahí también hasta que se vaya ajustando el sistema. Lo raro ahí es que se equivocó de jugador de expulsión, después tuvo que revisar, o sea, modificar eso. Hasta ahora, por eso creo que la UEFA no quiere aplicar esto, porque para mí... Pero vos decís ahora que eso se va a aplicar a nivel continental en nuestro ámbito, o en el fútbol doméstico en el fútbol. Eso es lo que... No, en el fútbol doméstico está la idea, también escuché que en Chile tenían intenciones de aplicarlo y... Sí, papá, tenés que dotar tecnológicamente a las canchas, si vos lo aplicás en primera división, tenés que dotar veintiocho canchas de primera división para cada partido, no, catorce. Porque son catorce partidos, catorce partidos tienen que tener... Es un monitor más en una cabina. Es lo que te digo, que desiguala. Desiguala el fútbol. Para mí lo más complejo es... Darle la información y el contenido necesario a los bar, a los quienes van a actuar de bar. Eso además hay operadores de video que trabajan... No tienen cámaras distintas a la de la transmisión. Porque ese es otro tema. La misma cámara de la transmisión es la misma. Y vos... Ese es otro tema del operador de video. Ojo con los operadores rápidos. Yo con el chuli en goneta hacemos... Te corro dos cuadros más y te dejo un pie acá y te dejo el juego. No, el cuadro lo define el árbitro. No, no, te digo... El cuadro lo maneja el árbitro. Por eso te digo, hay que tener cuidado también con... ¿Vos vas mirando siempre el monitor o vas mirando la cancha? No, no, la cancha... No, no, estás apartado. No tenés visión de cancha. Estás en un LED. Estás en un estudio cerrado. Es una van cerrada. Como en un microcine. Afuera de... Podés decirlo de alguna manera. Afuera del estadio. Pues yo creo que el fútbol es demasiado lindo. Se ha mantenido a través de los años así. No es una función tan atractiva. El árbitro le gusta más estar participando por la cancha. Bueno, es otra cosa. Igual llega un momento que... Le tomás el putito. Ciertos partidos, como que podés llegar a disfrutarlo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo bueno es que busca más acercarse a la justicia. Pero el fútbol ha sido tan lindo así. El error del árbitro se convive. El error... No seas nostálgico, Jorge. No seas nostálgico. Se le quita discusión al fútbol. Se le quita la esencia. El fútbol se ha mantenido así. Pero vos te pensás que con el barba se va a seguir discutiendo. Repito esto otra vez. Desiguala. No es lo mismo. El partido del sub-20 que estuvo él, o este de cualquiera del San Siro, o que mi pueblo en San Miguel del Monte, no es lo mismo. Es un juego totalmente distinto. Se va a jugar a otra cosa. Se va a jugar a otra cosa. Entiendan esto filosóficamente. Va a ser un juego distinto. El juego que se revisa y que te lo manejan de una cabina apartada, como dice el cuento Fontana Rosa, te la manejan de apartada, es otro juego. Estamos jugando a otra cosa. Y el fútbol está bien así. Y se han mantenido 100 años así. Es un lírico, Jorge. ¿Qué crees que es un lírico? No, yo te doy vuelta la ecuación. Bueno, tu papá tal vez estaría bastante de acuerdo, porque tu viejo no estaba tan de acuerdo en su momento con la tecnología. Habré de preguntarle. No, no, no. En las charlas de familia. Habré de preguntarle. Habré de preguntarle. No, porque yo me acuerdo, yo lo he llevado mil veces a la facultad, Jorge, y él decía, no es lo mismo la tecnología, no era tan amante de la tecnología. Se fue, como dice, el ayornando. Se fue ayornando. Sí, que tampoco se puede ser tan nostálgico. Yo lo que digo es que todos los deportes usan la tecnología. Pero no tiene nada que ver el fútbol con los otros deportes. Pero es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Primero, es que son 22 tipos. En el tenis son uno de cada lado. No, pero disculpame, el rugby también usa la tecnología. El hockey son 11 jugadores de cada equipo y se usa la tecnología. Es tan pasional el rugby con el fútbol, nada que ver, no jodamos. El rugby y el banco. No, 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 tan pasional no. No me parece. No nos vamos de acuerdo. Pero bueno, yo quiero dejar sentado esta posición. Yo sé que esto es batalla perdida, ya lo dije al principio. Se va a venir, es batalla perdida, pero quiero dejar una postura. Pero está perfecto. Yo creo que para la contracara de lo que Jorge dice, que entiendo su forma de pensar, todos los árbitros en la carrera, y creo que Jorge también debe tener, hemos tenido varias situaciones que nos hubiese gustado tener un VAR que nos rectificara la decisión. Porque hay situaciones de un costo muy alto en la carrera de un árbitro. Para no irse a la casa, como decía tu viejo, con el enano, con el enano de la cabeza. Estás una semana con el enano, y realmente te cuesta retomar tu vida cotidiana. ¿Ya se sabe quién va a ser el representante del arbitraje argentino en Rusia? Le iba a preguntar eso, le iba a preguntar eso. ¿Cómo te ves? Yo al menos no lo sé. Te iba a preguntar cómo te ves para ese lugar que hay. Falta muy poco tiempo, falta mucho tiempo, o sea, un año. ¿Cuándo se decide eso del representante del referato? Yo creo que es permanente, o sea, va... Ah, puede ir variando. Sí, la designación en general para un evento así sale en febrero del año... Del año del Mundial, claro. Jorgito, gracias por estar con nosotros. Bueno. Lo despido a Jorge porque ahora viene Manu y el Isabel acá. No, no, le voy diciendo a Manu para que sepa que él tiene que venir. Ah, está bien. Le voy tirando el pie a Manu. Está perfecto. Tenemos regalos de la gente de Manu. Sí, muy lindo. Para Manu de Viviano. Una billetera. Muy linda billetera. Debo decir, Alberto, cuando me mande una, la mía está rota. 7, 42 y 43. Te exigen obligatoriamente hablar inglés, ¿verdad? Para estar o no. No, no, no es un requisito. No es excluyente, pero el curso sí se da en inglés. Ah, porque me dijeron eso, que se daba en inglés. Se da en inglés el curso y si vos no manejás medianamente el idioma, perdés muchísimas instrucciones. Maurito, muchas gracias. Así que bueno, Mauro, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. No, por favor, saludo a la familia. En especial a Marta, que es la que más sabe de fútbol de la familia de Villano. Sí, claro.